¡Seguimos con más Miami! Eco Brickle es un edificio boutique residencial en el epicentro del distrito metropolitano de más rápido crecimiento en Miami. Situado en el exclusivo sector este de Brickle Avenue. Eco Brickle, que cuenta con solo 180 residencias, es el ícono arquitectónico más exclusivo al sur de Nueva York. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal.